No te vayas con mi chupo, no te vayas con mi chupo, yo se que tienes que matar, asi que tienes que matar, bueno te pones mi cabrón, y te toco porque atrás, se me hace el corazón y te lloro mas y mas y mas y mas, no me estas que mirar, pero si quieres matar, andale no se amaluzala, yo se re me toca, luta yita, luta yita No te vayas con mi chupo, por su 70% yo se que tienes que matar, así que te дев ¡Gracias!